Si has olvidado tu nombre de usuario o la contraseña de acceso a Home Assistant, no te preocupes. Hoy voy a enseñarte una forma muy fácil de restaurarlo. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecnoifoto. Hoy en día con la cantidad de contraseñas que tenemos que recordar es fácil olvidarla. La mayoría de sitios nos dan una forma fácil para restaurar la contraseña o para recuperarla, pero este no es el caso del Home Assistant. Aquí podemos ver la pantalla de inicio de sesión que si hemos olvidado la contraseña no nos da ninguna opción para restaurarla. Después hoy vamos a ver una forma muy fácil de hacerlo. Para ello necesitamos tener instalado el add-on de SambaShare, que es el que nos permite entrar a nuestra Raspberry como si fuera cualquier unidad de disco. Así pues estoy en el ordenador, me voy a abrir una carpeta cualquiera y aquí a la barra voy a escribir la IP de mi Raspberry. Para ello hago dos barras inclinadas y tecleo la IP de mi Raspberry. Y le doy a entrar, aquí estoy dentro de mi Raspberry. Ahora tengo que ir a la carpeta Config y una vez estoy dentro de Config me voy aquí arriba a Vista y voy a activar elementos ocultos y me aparecen estas dos carpetas. Voy a entrar dentro de Storage y aquí tengo que eliminar una serie de archivos, concretamente cinco. Tengo que eliminar el Auth, el AuthProvider, el Onboarding, el Hasio y en caso de tener el Cloud también tendría que borrarlo. Yo como en este Home Assistant no tengo el Cloud, no lo tengo. Pero repito, si tenemos el archivo Cloud también lo tenemos que borrar. Ahora simplemente le damos a la tecla de suprimir, le digo que sí que estoy seguro de suprimirlo. Y ahora lo que tenemos que hacer es apagar nuestra Raspberry y volverla a encender para que cargue de nuevo. Así que me voy a apagarla. Como podemos ver, si intento entrar ya me dice que no puede conectar, señal que está apagada. Y ahora la vuelvo a encender. Y lógicamente pues tenemos que esperar unos minutitos a que todo cargue de nuevo. Aquí vemos que el Home Assistant me dice que está iniciando, pero lógicamente tiene que crear de nuevo los archivos y puede que tarde un poquito más de lo normal. Pero tenemos que tener paciencia y esperar hasta que se inicie. Vale, como vemos el Home Assistant ya ha iniciado y parece que acabamos de instalar una copia nueva de Home Assistant, pero no es así. Aquí vamos a configurar el nombre de usuario y contraseña que queramos. Como vemos le estoy dando a crear cuenta y parece que no hace nada, parece que no avanza. En este punto tenemos que volver a apagar la Raspberry y volverla a encender. Ya vuelvo a tener mi Home Assistant aquí. Como vemos pues me pide un nombre de usuario y contraseña que pongo el que he configurado. Y como vemos ya estoy entrando a mi Home Assistant. Y aunque en la pantalla de inicio parecía que empezábamos de cero, ahora que ha iniciado ya con el nombre de usuario y contraseña, vemos que tenemos nuestro Home Assistant tal y como lo teníamos. Si me voy por ejemplo a Supervisor, veo que tengo todos los addons que tenía instalados. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Si es así denle a Like, suscríbanse al canal que aquí a la derecha tienen el botón para hacerlo, denle a la campanita para que YouTube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de TecnoiFoto. Un saludo.